Si creía que tú eras comiquita, ahora vacírate la realidad, cárcel o infierno, la película Sé que yo estoy claro, no nací para ser eterno, encerrado en la cárcel esta mierda es un infierno Y si te la comen los chacales tan atentos, van a darte plomo, van a dejarte en el cemento Pa' la calle me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, eso me hice Pa' la calle me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy This fuckin' shit is crazy, killin' niggas, slick, slick, rutinario, baby, click, clap, face it, blur, mami, bitches, peligro, black motherfucker, nigga, siempre juego b-bo Sobrevivir en una condena, es así como tú lo estás viendo Mucha mente arica en el sistema, queriendo en su sentencia, libertad plena Sobrevivir en una condena, es así como tú lo estás viendo Mucha mente arica en el sistema, queriendo en su sentencia, libertad plena Sé que yo estoy claro, no nací para ser eterno Encerrado en la cárcel, esta mierda es un infierno Y si te la comen los chacales tan atentos Van a darte plomo, van a dejarte en el cemento Voy, pa' la calle me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, soy mi sí Pa' la calle me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pa' la calle me voy, me voy Pa' la calle me voy Gracias.